Aplausos para Lesslie Karina Salof del Calor, ella es del Liceo Cristiano Monte dos Olivos. Así también, de la Escuela Comunal Vida Nueva, tenemos a la estudiante distinguida, Lilia Luz Franelli Aju. Fuerte los aplausos para la señorita distinguida del nivel 45. El Instituto Nacional Inés Solidaridad trae a Karina Inés Lara Perón. Fuerte los aplausos. La Escuela Comunicada Así también, en representación de tu fe número 8, tenemos al estudiante destacado, Lenin Brian Aju Coco. Fuerte los aplausos para el estudiante distinguido. La Escuela Comunicada Ahora el Instituto de Computación Kisi con Ronnie Alexander Katu. Fuerte los aplausos. Asimismo, hace su ingreso la señorita Rosa María Chicae Conco. Estudiante distinguida del Instituto de Computación e Informática Kisi. Fuerte los aplausos para el estudiante distinguido. El Instituto de Computación Kisi con Ronnie Alexander Katu. Fuerte los aplausos. El Instituto de Computación Kisi. Fuerte los aplausos. El Instituto de Computación Kisi. Fuerte los aplausos. Sanayín, el Instituto Mixto de Educación Básica IMEX. Aplaudamos a la joven. Así también hace su ingreso la estudiante distinguida Shirley Suceli Coy Sicala, estudiante distinguida del Colegio San Bernardino. Fuerte los aplausos. Aplaudamos ayer, ayer y ayer esta tarde. Aplaudamos ayer. Así también tenemos al Instituto Tecnológico de Computación, INTECOM, y hace presencia el estudiante distinguido Adinael Leonardo Miguel Ucú. Fuerte los aplausos para el estudiante distinguido. También el Instituto Tecnológico de Computación, INTECOM, trae a Rita López Rivas. Aplaudamos ayer. Aplaudamos. Aplaudamos. Continuando, tenemos al Colegio Campo Real, INTECOM, la estudiante distinguida María Feliza Calcá Raquel. Fuerte los aplausos para el estudiante distinguida del Colegio Campo Real. También el aplausos para Brandon Adolfo Pérez. Aplaudamos. 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 Tenemos al estudiante distinguido de la etapa 6L, Jefferson, Estuardo, Sir Salón. Fuerte los aplausos para el estudiante distinguido. Aplaudamos. 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 Así también, para cerrar, con broche de oro, el bloque de estudiantes distinguidos del nivel 45 y 46, tenemos a la estudiante distinguida del Centro Educativo Divina Sabiduría. Ella es la estudiante María Magdalena Tum Sifar. Fuertes los aplausos para la estudiante distinguida. Les suplico entonces los aplausos correspondientes a este grupo de jóvenes y señoritas distinguidas en el Centro Educativo. Felicitaciones a ustedes y a los padres de la familia y a todos los profesores, directores, supervisores y todos los que estamos en la educación. Así es, la educación va a ser el único medio que va a permitir el desarrollo de esta bella tierra de girasoles.